Lectura del libro de Génesis En aquellos días, el Señor dijo, Abraham, sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham marchó como le dijo el Señor. Que tu misericordia Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia. Para librar sus vidas de la muerte, y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio, y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús, desde antes de los siglos. La cual se ha manifestado ahora, por la aparición de nuestro Salvador. Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús toma a Pedro, Santiago y a Juan, hermano de Santiago, y los lleva aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que se le aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Pedro dijo a Jesús Señor, bueno es estar aquí. Si quieres, levantaré tres tiendas. Una para ti, una para Moisés, y una para Elías. Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió. De la nube salía una voz que decía Este es mi hijo, a quien amo, en quien me complazco. Escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, aterrados. Acercándose, Jesús los tocó. Levantaos. Les dijo. No temáis. Alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús. Jesús. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó No contéis a nadie de esta visión Hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Gracias, Jesús. Gracias por ver el video